Mícalo Bermúdez, un hombre que ha estado de cara a cara, de sol a sol, comprometido con este equipo de los metros, viene de ganar una corona. Mícalo, ¿cómo están las expectativas para este torneo de las Américas? Muy bien, muy contento. En el aspecto técnico estamos muy conformes con el equipo que hemos formado. Me han impresionado los muchachos en la práctica. La verdad es que con el poco tiempo que hemos tenido para poderlos agrupar, teníamos algunas dudas. Pero lo que hemos visto en el fin de semana, que gracias a Dios pudimos integrar la gran mayoría de ellos, es un equipo que está en excelentes condiciones físicas. El equipo sabe jugar juntos y estoy muy contento con los muchachos que nos están reforzando, porque muchos de ellos ya han jugado entre sí y han demostrado que han venido con mucho entusiasmo a jugar con nosotros. La verdad es que estamos sumamente positivos, optimistas, de que vamos a dar el paso para avanzar en esta Copa. ¿Cómo se logró la integración de Jack Michael Martínez, el jugador de la patria, James May, un hombre de mucho baloncesto, Joel Ramírez, que también ha sido un ganador en toda la geografía nacional? ¿Cómo se logró esta química, reunir a tantos jugadores? Bueno, tengo que darle crédito a nuestro gerente. César Santiller tiene una excelente relación con la mayoría de los jugadores dominicanos. Y dando un poquito de crédito como franquicia, yo me sentí muy contento cuando, y lo digo públicamente, todos los jugadores, Jack Michael, Kevin Peña, James May, al nosotros contactarlos, dijeron que no tenían ni siquiera una discusión del tema económico. Mostraron su interés inmediatamente, Kevin Peña llegó a la primera práctica. Ninguno ha exigido una negociación contractual, ni mucho menos, sino que están participando con una condición. Se trata igual que usted trata a los jugadores de los metros. A Lacey Montaz, desde el primer día, ha estado con nosotros. Y sobre todo, tenemos una buena relación personal con ellos. Y como le hemos dicho ahora en la práctica, cuando estamos en la parte fuera de los entrenamientos, le digo que nosotros los tratamos bien, porque nosotros les ganamos a ustedes y después les pasamos la mano. Así que ellos tienen buena relación con los metros. Ellos saben que en el fondo somos todos hermanos. Don Miguel, los metros de Santiago han sido cuatro veces campeones, incluyendo la antigua Liga Dominicana de Baloncesto. ¿Cómo ponderaría Micalo Bermúdez el que República Dominicana, los metros de Santiago, pudiesen llegar por primera vez a la segunda fase de esta Liga de las Américas? Bueno, como hemos dicho al final del torneo pasado, que los metros hemos sido campeones, bicampeones consecutivamente en esta nueva etapa de la Liga. Es nuestro compromiso y nuestro interés que los metros hagan historia. Entonces, para nosotros, quisiéramos ser el primer equipo que pase esa segunda ronda. Y lo hemos tomado con esa seriedad y por eso le estamos poniendo el empeño que le estamos poniendo a esta etapa. Bueno, gracias Don Miguel por su tiempo y los micrófonos de Pío Deportes para que usted haga un llamado a la fanaticada de Santiago y de todo el país para apoyar a los metros. Sí, gracias. Primero, darle las gracias a ustedes porque la verdad es que el apoyo que ustedes particularmente nos están dando es invaluable. Lo seguimos, nos damos cuenta que ustedes le han dado un gran apoyo a la Liga, al baloncesto y sobre todo a este evento y a nosotros como metros de Santiago. De verdad que muchísimas gracias. Y a través de ustedes invitar a todas las fanaticadas del baloncesto a nivel nacional, a la gente de Santiago, a los seguidores de los metros, pero en general a los seguidores del baloncesto de la República Dominicana porque hoy los metros están representando a la República Dominicana. Bien, tuvimos las palabras de Don Micalo Bermúdez, presidente de los metros de Santiago.